Bueno, la verdad que nosotros estamos a la espera precisamente de que termine de cerrarse el tema de la licitación para la construcción del espacio donde va a ir el equipamiento del Pet City y por supuesto también estamos trabajando en lo que tenga que ver con recursos humanos dentro de la capacitación que se realiza en la Fuesmen en Mendoza y el recurso humano que ya se encuentra en el Ministerio de Salud. ¿Van a tener que incorporar más personal o con el que hay existente que pasó del español al Estado al cáncer? No, no, vamos a incorporar a algún personal especializado y capacitado precisamente en lo que tenga que ver en energía nuclear. Nosotros ya contamos con un bioingeniero especialista en esto y bueno, el resto del equipo que son profesionales médicos y profesionales del área de enfermería, licenciados también para el manejo del equipamiento. Y bueno, nosotros ya hicimos la licitación, hicimos un llamado al cual se presentaron 10 empresas ofertando digamos esta obra. Estamos ya a punto de tener el resultado después de haberlo analizado la comisión evaluadora y bueno, calculamos que en un mes y medio o dos ya podríamos estar ya empezando la obra porque bueno, todas las cuestiones administrativas y tiempos que tienen que tomarse una vez que se haya hecho la adjudicación de la obra. ¿Hay que hablar de una obra compleja porque hay que refuncionalizar o a lo mejor adecuar algo específico para el trabajo que van a tener? No, 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 todo lo que incluye el Pet City es obra nueva, obra de cero, está ubicado digamos en el terreno de donde está el Hospital Español, en la esquina digamos noroeste del terreno y es toda obra nueva, por lo tanto estimamos que va a ir en tiempo y forma perfectamente. Sí, es una obra que técnicamente requiere, ha requerido ciertos recaudos. Ya tenemos aprobados en los entes reguladores de eso, que eso es muy importante porque hay otras obras en el país de este índole que no están todavía aprobadas. Entonces nosotros hemos empezado, nos demoramos un poquito pero ya lo tenemos aprobado.